La violencia en Kiev imparable. Las negociaciones de urgencia entre la oposición y el presidente Yanukovych esta noche no han conseguido detener la peligrosa espiral que vive la capital ucraniana desde la mañana del martes. Yanukovych se niega a detener los asaltos de las fuerzas especiales a la plaza de la independencia lanzados por la tarde al expirar el ultimátum dado a los manifestantes. Arsenij Archeniuk, decía Vitaly Klitschko, se ha quedado con el presidente para continuar la negociación y yo he venido a Maidán para tratar de solucionar el problema, hablar con la policía, hablar con los manifestantes, tratar de frenar esto. Lo que propone el presidente es que todos los manifestantes en la plaza de la independencia se vayan a sus casas y paren la protesta, es lo que ha dicho. Los enfrentamientos han dejado hasta el momento 21 muertos y 500 heridos en Kiev. Siete de los fallecidos son policías por disparos. Tras el encuentro con los líderes opositores, Yanukovych ha publicado un comunicado en el que les insta a distanciarse de los manifestantes radicales o dice hablar con ellos de manera diferente. El presidente ucraniano estima que no es demasiado tarde para llegar a un acuerdo y asegura que los autores de los actos violentos del martes, a los que llama criminales, serán juzgados.